La primera aclaración es que esta denuncia, este petitorio, no tiene en relación alguna con la condena y la carcelería efectiva que purga este terrorista. Buenas tardes, estamos en vivo desde el interior de la presidencia del Consejo de Ministros, donde en estos momentos el premier Alberto Ostarola viene realizando un pronunciamiento tras la reunión que sostuvo desde las cuatro de la tarde con los defensores del Estado para abordar el caso de Víctor Pula y Campos. Escuchemos lo que viene diciendo. El doctor Carlos Guiaja Villena, que es el procurador público adjunto especializado supranacional de la Procuraduría General del Estado. Como todos ustedes saben y de conocimiento público, hemos conocido la noticia respecto de una petición interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de Víctor Alfredo Pula y Campos. Esta demanda, esta denuncia, esta petición data del año 2007 y como también se ha hecho de conocimiento público, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo del 2022 declaró la admisibilidad de la petición. Admisibilidad, que significa un pronunciamiento sobre la forma, sobre el cumplimiento de los requisitos para que se vea el fondo de la denuncia. ¿Y qué cosa es lo que denuncia este terrorista, este ciudadano condenado por terrorismo? Denuncia exitosa. Sostiene que se habrían vulnerado los derechos a las garantías judiciales que están en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que se habría vulnerado el principio de legalidad y no retroactividad, y la protección judicial. La primera aclaración es que esta denuncia, este petitorio, no tiene en relación alguna con la condena y la carcelería efectiva que purga este terrorista condenado a prisión por los crímenes que cometió en contra de millones de peruanos y de la propiedad. Bueno, creo que como presidente del Consejo de Ministros y como lo ha dicho la señora Presidenta de la República en la mañana de manera clara, nosotros podemos afirmar que bajo ningún punto de vista y bajo ninguna consideración, el Estado, el gobierno, va a dar pie a que se enerve en el sentido de las sentencias pedidas por los tribunales peruanos, que repito, ese no es el tema de fondo de este proceso, y tampoco vamos a permitir que estos terroristas que causaron tanto daño y tanto desasosiego por varias décadas a los peruanos puedan circular libremente a sus peticiones en los organismos jurisdiccionales internacionales porque el Estado, como ustedes lo conocen, tiene una defensa efectiva y eficiente y vamos a actuar en consecuencia. Ese es el sentido de esta reunión. Cada uno de los órganos y los ministerios que estamos acá presentes representamos de manera unívoca y unitaria y sólida al Estado peruano. Y debo reiterar lo que ha dicho la Presidenta de la República, vamos a defender los altos intereses del país, de la Nación y de los millones, de los 33 millones de peruanos, a través de todas nuestras capacidades, atribuciones y esfuerzos que hemos venido coordinando y vamos a continuar coordinando. Es por eso que en esta reunión que hemos tenido con los sectores que he mencionado, hemos decidido, en primer lugar, activar el grupo de trabajo intersectorial para la defensa jurídica del Estado en casos de terrorismo ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. ¿Qué significa esto? Que vamos a convocar a todas las instancias y poderes públicos del Estado para reuniones bimensuales de coordinación y de planificación para la defensa del Estado. Esta institución ya existía desde el año 2015 y lo que vamos a hacer en este momento va a ser reforzarla y activarla para una mejor defensa de los intereses de Perú. En segundo lugar, creemos que se requiere un apoyo sustancial para la gestión de recursos adicionales para la Procuraduría General del Estado, en concreto, para la Procuraduría Supranacional. Vamos a reforzar el equipo de abogados, de expertos, de peritos y de tecnología necesaria para la mejor defensa del Estado. En este momento estamos haciendo una defensa eficiente, no solamente a través de la Procuraduría, sino también ante nuestros representantes, ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Nuestro embajador en la OEA, nuestro embajador en Costa Rica, están en constante comunicación con nosotros y hemos agrupado un mecanismo de consulta diaria e inmediata que no va a permitir la mejor defensa del Estado peruano. Es por eso que vamos a comprometer recursos adicionales para el fortalecimiento de esta Procuraduría para que este trabajo que ha venido desarrollándose de manera eficiente pueda resolver, pueda abocarse al conocimiento de aquellos casos que requieren ser archivados ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En los últimos años, el Perú se ha convertido en el tercer país que más peticiones tiene. Era el primero hasta antes del año 2010. Y lo que nosotros pretendemos es reducir sustancialmente este número de casos a través de una defensa profesional, técnica y también política. Y sobre esto último también debo remarcar que se ha decidido organizar una visita al más alto nivel ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para posicionar la defensa internacional del Perú y llevar la voz de 33 millones de peruanos a estas instituciones, a estas organizaciones que de manera casi automática aquí sí va un comentario de quien habla como presidente del Consejo de Ministros. Estamos viendo cómo de manera sistemática, automática estas instituciones, ¿no es cierto?, aceptan las peticiones y las denuncias contra el Estado peruano. Creemos que esto requiere de una revisión, de un posicionamiento político internacional claro del Perú en que vamos a trabajar con la Cancillería y por supuesto bajo el liderazgo de la señora Presidenta Constitucional de la República. Consecuencia, reitero, el Perú va a tener una posición absolutamente firme. No vamos a permitir que el terrorista Polay pueda utilizar el Sistema Interamericano para intentar enverbar los efectos de una sentencia que lo ha condenado. Y en tercer lugar, esta oportunidad va a servir para reforzar el trabajo interinstitucional del Estado en el que ciertamente convocamos a todos los poderes y organismos constitucionalmente autónomos, concretamente al Congreso de la República, al Poder Judicial, al Ministerio Público, a quienes convocaremos en su momento para poder hacer un seguimiento como Estado peruano y en la defensa de los derechos de todos los peruanos. Dicho esto, le cedo el uso de la palabra al señor Ministro de Justicia. Muchas gracias. ¡Exitosa! Sí, efectivamente, quisiera yo en primer lugar señalar enfáticamente que de parte de la Procuraduría General del Estado no ha existido ninguna omisión, retardo ni negligencia en el cumplimiento de sus funciones. El Estado, en este caso, está correctamente defendido. El Estado, que seguramente ya lo va a ampliar el Procurador, es que emitida la admisión de la demanda corresponde a la parte demandante efectuar las observaciones que hasta la fecha, de acuerdo al informe que hemos tenido, la Procuraduría no ha recibido ninguna notificación. corresponde entonces a la Procuraduría esperar pacientemente que eso suceda para inmediatamente reaccionar. Sin embargo, la Procuraduría ha emitido ya los oficios a los diferentes sectores. Los sectores ya emitieron los informes de manera que la Procuraduría está lista para contestar cualquier observación de la parte demandante. Eso en primer lugar. En segundo lugar, conforme a lo que hemos conversado y siguiendo las indicaciones del Premier, el Ministerio de Justicia y Hechos Humanos en los próximos días emitirá una resolución ministerial activando el grupo de trabajo multisectorial donde será incluido un representante del Ministerio Público y el Poder Judicial junto a la Procuraduría y también, por supuesto, al Ministerio de Justicia y Hechos Humanos para reforzar el trabajo, para coordinar el trabajo con mayor eficiencia y eficacia estableciendo reuniones ordinarias si fuera posible cada dos meses. Y, por supuesto, también el Ministerio de Justicia hará el acompañamiento para reforzar con más recursos a la Procuraduría a fin de que puedan cumplir eficientemente su trabajo. Nada más de mi parte. Muchas gracias. Escuchemos lo que viene indicando. Muchas gracias, señor presidente del Consejo de Ministros, señor ministro de Justicia, colegas procuradores. Quizá habría que nuevamente resaltar, como ya se ha dicho, que estamos ante un tema que es un tema de Estado. Y es por ello que ustedes ven aquí sentados en esta mesa, no solo a los representantes del Poder Ejecutivo propiamente, sino también del sistema de defensa jurídica del Estado. La Procuraduría General del Estado, la Procuraduría Especializada Supranacional, la Procuraduría Especializada en casos de terrorismo. Trabajar por un objetivo de Estado implica que haya una sola estrategia y que todas las entidades involucradas que contribuyan a esta estrategia se reúnan y realicen todos los pasos para hacer una defensa eficiente. Concretamente, en el caso del informe de admisibilidad del señor Colay Campos, lo que debemos recordar, y eso lo van a encontrar también en el contenido del informe de la admisibilidad del 20 de marzo del 2022, es que, recibida la petición, transcurrieron poco más de 10 años por procedimientos internos de la propia Comisión ajenos al Estado peruano, y luego de ello se corre traslado del escrito de petición del señor Colay, el cual fue respondido oportunamente por el Estado peruano a través de su Procuraduría Supranacional. y precisamente en el informe decía ustedes van a poder encontrar una reseña de esa respuesta del Estado. Con posterioridad a esa respuesta la Comisión hace ya un análisis de si los requisitos de admisibilidad se cumplen y en este caso habiendo considerado que así ha sido ha hecho el mencionado informe de admisibilidad que se ha corrido al Estado peruano para que nosotros podamos responder. La respuesta esta segunda respuesta tiene que quedar claro que obedece a ciertos tiempos procedimientos para los cuales ya estamos preparados. Como bien dijo el señor ministro en estos casos se espera también la respuesta del peticionario al informe de admisibilidad y luego de ello es que el Estado peruano analiza tanto el informe de la Comisión como del peticionario para hacer una respuesta oportuna y eficaz. Los tiempos entonces son los correctos la Procuraduría Supranacional ya ha solicitado y ha recibido información de los sectores involucrados y el procedimiento continúa con todas las garantías de que el Estado no bajará a la Guardia respecto de este caso. Cinco y treinta y dos de la tarde continuamos con información en vivo con nuestra compañera Jocelyn Revilla hasta las elecciones de la Presidencia y el Consejo de Ministros. Adelante Jocelyn. Gracias Álvaro nosotros seguimos en el interior de la Presidencia del Consejo de Ministros donde continúa la conferencia de prensa encabezada por el Premier Alberto Taro hay que mencionar que él ratificó que la posición del Estado va a ser firme y que no van a permitir que este auditorio admitido por la CIDH en caso de demanda que fue interpuesta por Víctor Polay Campos a implicar una reducción de su pena recordemos que viene cumpliendo treinta y cinco años de prisión en este momento viene declarando otro de los procuradores y defensores del Estado peruano escuchemos oportunamente nosotros ya tenemos conjuntamente con la Fiscalía y ante el Poder Judicial una condena como lo ha expresado el señor procurador la cual tiene que cumplirse no hay ningún peligro de liberación se va a tener que cumplir y hemos ejecutado también las medidas de embargo contra los bienes de Víctor Polay ya estamos a punto de realizar los remates y para recuperar parte de la reparación civil que este criminal le debe al Estado asimismo debo informar que el cabecilla Víctor Polay todavía tiene cuentas pendientes con la justicia tiene un proceso judicial abierto por el asesinato y masacre de las gardenias que se dio en los años 80 y que continuó con esa política de asesinatos hasta el año 92 va a tener que rendir cuentas de ello ya formalizó la fiscalía provincial del doctor Luis Valdivia ante el poder judiciar la formalización una denuncia que se inició por acción de la procuraduría especializada un hecho que no está en su proceso principal asimismo tiene una investigación pendiente por apología al terrorismo por un libro que él publicó y que hacía apología flagrante del delito de terrorismo por nuestra parte eso es lo que tenemos que informar y ayudaremos con todas las acciones con la procuridad supranacional y la procuridad general del estado gracias muchas gracias finalmente el doctor Yaja muchas gracias buenas tardes con todos y todas en principio reiterar lo que ha señalado tanto por el procurador general por el ministro y por el señor premier en que el estado a nivel interno como a nivel supranacional tiene una lucha frontal contra todo lo que implica el terrorismo en el Perú hay una lucha frontal a nivel nacional a través de sentencias que se han desarrollado bajo parámetros constitucionales y convencionales en sede nacional y en sede supranacional lo que hace la defensa del estado es básicamente defenderla no hay ni un informe del estado peruano ninguna audiencia ninguna reunión de trabajo en la cual esta posición se ponga sobre discusión importante saber es donde nos encontramos en la actualidad respecto al proceso de Pula y Campos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hay que diferenciar primero lo que es la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana la Comisión Interamericana es una primera fase que tiene dos fases claramente marcadas la admisibilidad y la del fondo acabamos de concluir la primera fase procesal en la Comisión Interamericana que es básicamente una revisión de aspectos procesales cierto es que hay una revisión muy preliminar de aspectos señalados en la denuncia de la defensa técnica de Pula y Campos pero cierto es también que en la fase de fondo que es la que estamos iniciando que es un proceso que dura aproximadamente cuatro años el proceso ante la Comisión Interamericana suele durar entre seis a ocho años el estado defiende sustantivamente la posición y la defensa legal no solamente de las sentencias de los órganos jurisdiccionales sino también el régimen penitenciario de procesados por terrorismo como en el caso de Pula y Campos que inclusive se fugó alguna vez y señala y solicita la convencionalidad y que ésta sea reconocida no solamente a nivel nacional sino también a nivel supranacional bien entonces nos encontramos ante la Comisión Interamericana en un proceso que dura aproximadamente seis años el informe de admisibilidad que es materia de debate estos últimos días hace solamente un análisis procedimental para abocarse a la causa ya se abocó y ahora lo que corresponde es una defensa del estado en el marco de sus competencias ¿qué es lo que pasa cuando nos notifican al estado peruano de una petición? nosotros presentamos un informe de primera respuesta ese informe de primera respuesta ya fue presentado en el año 2021 dentro del plazo que se establece en la comisión nos han notificado recientemente no, recientemente en el año 2022 el informe de admisibilidad y aquí es importante aclarar algo reglamentariamente por parte de la Comisión Interamericana el estado peruano está habilitado a presentar el informe de observaciones adicionales sobre el fondo así se denomina este informe una vez que haya recibido el informe de nuestra contraparte y esto tiene una lógica porque el estado peruano tiene que observar no solamente el informe de admisibilidad sino también el escrito de los representantes un punto importante es señalar que ni bien hemos sido notificados con el informe de admisibilidad esto en el año 2022 la Procuraduría Supranacional ha remitido y ha solicitado información a todos los sectores involucrados desde la alta dirección del Poder Judicial Ministerio Público Tribunal Constitucional Ministerio de Justicia Claro Está y otros sectores a la fecha todos los sectores ya respondieron a las solicitudes de información de la Procuraduría y la Procuraduría ha ido a una estrategia lo que se está esperando es que nos notifiquen con este escrito de nuestra contraparte e inmediatamente pasará la respuesta no ha habido ningún acto ningún informe que el Estado haya emitido que no cuente con informes técnicos de todos los sectores y acá es importante señalar que la posición del Estado en materia de terrorismo no se circunscribe únicamente a la Procuraduría Supranacional sino que se nutre y se consolida con la posición tanto de los sectores del órgano jurisdiccional como los sectores también que revisten algún tipo de órgano político seguro van a haber algunas otras preguntas y profundizar más adelante pero me voy a quedar o voy a precisar dos ideas el proceso que se lleva ante la Comisión Interamericana no se pone en discusión en ninguna manera si se condenó de manera correcta o incorrecta Polar Campos eso no es materia de discusión es materialmente imposible que en este proceso a nivel de la Comisión Interamericana se pueda ordenar la libertad de Polar Campos uno porque no se discute en el procedimiento y dos porque no tiene la fuerza para hacerlo la Comisión Interamericana no emite sentencias en el caso negado que llegara a la fase final de la Comisión que es un informe de fondo con recomendaciones esos informes en principio no son vinculantes y la posición del Estado no solamente en este caso sino en los casos en general que se tienen en materia de terrorismo es que no se da ni un paso atrás la Comisión Interamericana sabe que el Estado peruano en materia de terrorismo tiene una posición consolidada en la defensa de sus instituciones de sus resoluciones judiciales de sus resoluciones de todos los órganos en materia del sistema de justicia y sobre todo una posición consolidada en el régimen potenciario de personas que han hecho tanto daño al país como es el caso de un cabecilla de una organización terrorista salvo eso agradecer también el apoyo que se ha señalado el día de hoy no solamente a la Procuraduría General del Estado sino también a la Procuraduría Especializada Supranacional que realice un trabajo eficiente como toda organización dentro del Estado hay cosas que se pueden mejorar pero estamos seguros que con el apoyo que se ha mencionado y el apoyo que se viene gestionando no desde ahora sino desde algunos años vamos a tener una defensa técnica cada vez más especializada voy a finalizar señalando solamente un punto que podría servir para llegar a algunas conclusiones en los últimos tres años la Procuraduría Supranacional ha logrado que fenezcan en el sistema interamericano en la Comisión Interamericana 122 peticiones o casos actualmente el Estado peruano tiene en la Comisión Interamericana 301 peticiones o casos eso quiere decir que en tres años hemos reducido si hacemos una comparativa simple casi el 40% de las peticiones que te tiene inclusive si tuviera un informe de admisibilidad como este eso no meritúa que llegue un informe de fondo punto número uno y punto número dos la Procuraduría en general en representación al Estado peruano ejerce una defensa efectiva y eficiente y la prognosis que se tiene de este caso es que inclusive no llegue a un informe de fondo ante la Comisión dicho esto agradezco el tiempo y seguro habrá más en estos momentos todo el premier hay que mencionar que todos ellos han ratificado y indicado que por ningún motivo esta demanda que fue admitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos implica una reducción o una posible liberación del líder el extravecilla del MRTA también hicieron anuncios importantes del premier Alberto Montarola uno de ellos fue la activación de un grupo de trabajo interinstitucional para la defensa del Estado en casos de terrorismo serían un conjunto de autoridades institucionales que se reunían que van a reunir periódicamente para ver estos temas también anunció un mayor apoyo a la gestión de la Procuraduría General del Estado y la Procuraduría Supranacional también ha anunciado incluso visitas de funcionarios del Estado a organizaciones de derechos humanos de alto nivel para sentar la posición firme del Estado respecto a estos casos ya que el primer indicó que no es la primera ni la última denuncia que se viene admitiendo por parte de terroristas en estos organismos internacionales por eso van a sentar una posición firme para evitar que esto se repita o por lo menos que esto se reduzca porque fue empático con esto ya eran numerosos casos que se venían admitiendo por esta parte de esta institución en estos momentos le están realizando las consultas le están consultando al premier sobre el plan estratégico del gobierno actual del gobierno que viene a volvarte en cuanto al plan para enfrentar el terrorismo nosotros vamos a informar más adelante con las respuestas que tenga el premier informó a Jocelyn Revilla para éxitos en Lima 95.5 de la EPM y la voz que integra al Perú y la voz que